Si milagros fuera mía, que dichoso fuera yo Yo tengo amores con ella, pero ella conmigo no Si milagros fuera mía, que dichoso fuera yo Yo tengo amores con ella, pero ella conmigo no Milagrito yo te quiero, quisiera ser tu marido Porque yo siempre te quiero, como nadie te ha querido Milagrito yo te quiero, quisiera ser tu marido Porque yo siempre te quiero, como nadie te ha querido Si milagros fuera mía, que dichoso fuera mía, que dichoso fuera mía Y nos fuimos para Roger y México Yo tengo una India que es puro color, yo tengo una India que es puro color Pero yo le he puesto muchísimo amor Pero yo le he puesto muchísimo amor Muchísimo amor, pero yo le he puesto Hay una India que es puro color, yo he puesto la pobla ¡Ay, Juan que llega! Oye mi negrito, no te vayas ahora Oye mi negrito, no te vayas ahora Espérame a mi, y no te vas sola Y no te vas sola, y no te vas sola Pero cuantos gustos por mi Vicky Rodríguez, muchachos, para Robert Vicky Rodríguez, muchachos, para Robert Vicky Rodríguez 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 Vicky Rodríguez